Cores vs Puma se enfrentan en la jornada 3 de la apertura 2024 de la Liga MX. A continuación te compartimos donde ver el partido el día de hoy en vivo, horario, sede y transmisión en la pantalla de Fox Sports. El club universitario y el equipo de fronterizo buscarán conseguir el mayor número de puntos de la jornada doble de esta semana, ya que los equipos de la Liga Mexicana viajarán a Estados Unidos y Canadá para afrontar la Leagues Cup, el cual se llevará a cabo del 26 de julio al 25 de agosto. Así llegan ambas escuadras para el partido de la jornada 3. Los bravos de Juárez no han conseguido su primera victoria en este semestre, ya que únicamente cuentan con una sola unidad, la cual obtuvo en un empate frente a los rojinegros del Atlas en la jornada 1 de la Liga MX. Sin embargo, los dirigidos por Mauricio Noriega se colocaron en el 12º lugar tras la derrota en el Nemesio 10 ante Toluca, mientras que los Pumas de la UNAM han tenido un buen inicio de campeonato, logrando 4 de los 6 puntos que se han disputado en total, los cuales consiguieron luego de la goleada 4 a 1 que le propinaron a León en el Estadio Olímpico Universitario y un empate en su visita a Torreón frente a Santos Laguna. Estos resultados le ayudaron a Gustavo Lema y sus pupilos para ponerse como tercer lugar de la tabla general. Día, horario, sede y transmisión del FC Juárez vs Pumas. ¿Dónde ver el partido de la jornada 3 de la apertura 2024? El partido FC Juárez vs Pumas de la jornada 3 de la apertura 2024 de la Liga MX es el día de hoy, miércoles, 17 de julio, desde la sede del Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro programado con el horario a las 19.06 horas, tiempo de México y con la transmisión en Fox Sports y Fox Sports Premium en TV y Dex Premium. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!